esto es verdaderamente vergonzoso y además es bastante inhumano esto está ocurriendo en la delegación tlalpan y no dudo que esté pasando también en otros lugares donde no hay agua el desabasto de agua en la ciudad de méxico se está convirtiendo cada día más y más y más en un problema que tarde o temprano va a provocar todavía más estragos en la población qué es lo que está pasando esta persona que ven ustedes en el vídeo a quien yo sinceramente no culpo de absolutamente nada de lo que está pasando porque a él lo mandan a hacer un trabajo y si le dan la orden pues tiene que cumplirla si en esa orden le dicen sabes que vas a ir a entregar agua a estas personas pero solamente les vas a llevar o les vas a surtir agua a aquellas que graben un vídeo en agradecimiento a claudia sheinbaum pues el que puede hacer lo tiene que hacer es su trabajo aquí los mezquinos en esto pues son los del gobierno de la ciudad de méxico y en este caso la señora lady repsamen bautizada por nosotros de esa manera vean lo que dice esta es la cuenta de twitter de alfa gonzález magallanes la actual alcaldesa de la delegación tlalpan y ella coloca un tuit donde dice para quienes me preguntan o me reclaman porque no hay agua ahí tienen la respuesta qué belleza trabajador del programa apantli de abasto de agua en tlalpan exige a los vecinos grabar un agradecimiento a la jefa de gobierno claudia sheinbaum a cambio de dejarles el líquido llevan más de un año sin agua en la colonia miguel hidalgo y obviamente el vídeo empezó a circular ya se hizo viral la gente está muy enojada inaudito dice esta usuario lety mal maldo inaudito esto está pasando en tlalpan confirmado por la alcaldesa alfa gonzález morena y claudia sheinbaum condicionan el servicio el servicio de agua sólo si graban un mensaje de agradecimiento para la corcholata así le dice a lady rebsamen gravísimo difundan morena cueva de delincuentes y de es que esto es muy a ver están condicionando no unas no un tinaco no unas láminas de cartón para el techo no un bulto de cemento están condicionando agua no hay nada más necesario para la vida en la tierra que el agua y están condicionando lo a que le graben un vídeo donde se conviertan en focas como ellos para aplaudirle a la jefa de gobierno de la ciudad de méxico estos son los que llegaron al gobierno y que dijeron no nos confundan no somos iguales no no son iguales son peores son verdaderamente son peores esto es muy asqueroso es muy sucio lo que están haciendo les dejo el vídeo yo insisto esta persona que por cierto da su nombre muy valiente y tiene razón pues el que lo están mandando esta persona no tiene nada nada no tenemos nada que reprochar lo están mandando aquí los cerdos pues son claudia sheinbaum y los de su gobierno vengan maromas adoctrinados explíquenme de qué clase de asquerosidad se trata esto saludos repítemelo lo que acabo de decir que no vas a traer agua porque si ustedes no traen agua de sacmex porque no lo traen porque tienen que hacer el vídeo en agradecimiento a la jefa de gobierno yo estoy trabajando la situación de que no haya agua es mi trabajo yo estoy trabajando ustedes tienen que brindarle un servicio a la ciudadanía a través de salida trabajando porque sacmex no ha traído a mi trabajo el trabajo lo están haciendo porque ustedes están fallando con el servicio desde hace un año y mi nombre a ver si me estás grabando mi nombre es cornelio gutiérrez yo sólo estoy haciendo mi trabajo yo estoy haciendo mi trabajo a lo que a mí me mandan o sea yo no pensé que fuera una molestia hacia ti pedirles algo que es mi trabajo que a lo mejor las demás personas quieren participar por eso yo no estoy diciendo youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos todos los días subimos vídeos con esos contenidos no olvides que ya abrimos un nuevo canal personajes méxico 2 vea el dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete